Conciertos de verano o cesa, mes de agosto. The Psychedelic Furs, 3 de agosto, el Plaza Condesa. Blondie y Garbage, 14 de agosto, Palacio de los Deportes. Hanson, 16 de agosto, el Plaza Condesa. Dream State, Mexico City, 19 de agosto, Palacio de los Deportes. James Blunt, 20 de agosto, Teatro Metropolitan. Conciertos de verano o cesa.